En la capital oaxaqueña, los espacios públicos se han convertido en una mina de oro de particulares que, ocupando el concepto de arte, maquillan la obsesión y el interés que tienen para lograr concesionar un espacio que es de todos, con fines lucrativos. ¿Cómo lo pretende hacer el artista plástico Marcoa Vázquez con el Jardín La Bastida? Así lo advierten autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez. El tema del maestro Marcoa es que él se quiere adueñar del Jardín La Bastida y le quiere cambiar el nombre. De hecho, en sus publicaciones, él lo nombra así, Jardín Antonio La Bastida, Jardín del Arte. No podemos concesionar un espacio público a un particular. Alejandra Flores Jiménez, regidora de Cultura y Espectáculos, explicó que esta autoridad municipal ha tenido a bien incluir a todos los artistas en las diversas actividades que el municipio de Oaxaca de Juárez realiza. Y a Marcoa se le han abierto las puertas para que se sumen estos proyectos vinculados con la Escuela de Artes y Oficios, y simplemente, sobre todo en las agencias municipales de Oaxaca. Pero, el artista prefiere seguir con la ilegalidad en el Jardín La Bastida, no solo mostrando sus creaciones, sino comercializándolas, y por si fuera poco, diciendo quién sí puede ocupar este espacio y quién no. Se ha hablado con el maestro Marcoa, para que en un afán de apertura a las diversas expresiones artísticas, para que conjuntemos esfuerzos y hagamos precisamente eso. Llevemos arte a toda la gente, pero en las agencias, en las colonias, y en diversos espacios donde se puede llevar arte. En el municipio capitalino, el presidente municipal ha puesto mucha atención en la Escuela de Artes y Oficios. Tenemos una Escuela de Artes y Oficios donde se podrían dar, impartir esos talleres, impartir esos cursos. Sin embargo, el maestro Marcoa no ha querido sumarse con nosotros para poder impartir cursos. Él quiere específicamente adueñarse del Jardín La Bastida. Las autoridades capitalinas refieren, además, que estos espacios están abiertos para todos los ciudadanos, pero para ello es necesario respetar los reglamentos municipales, realizando los debidos procesos. Es decir, acudiendo a la Unidad de Atención Empresarial con una solicitud, pero estos protocolos se los ha pasado por alto el artista plástico. ¿Qué es lo que hace un ciudadano cuando quiere realizar algún evento dentro de los espacios públicos del ayuntamiento? Acude a la Unidad de Atención Empresarial con una solicitud. La Unidad de Atención Empresarial la recibe, la manda a la Regiduría de Cultura y de Espectáculos que yo tengo a mi cargo. Yo sesiono en una comisión de cultura y de espectáculos con diversos regidores y en esa comisión se determina si es procedente o no procedente que algún particular ocupe un lugar para cualquier tema. El maestro Marco A se quiere saltar todos estos pasos poniendo sus exposiciones en el Jardín La Bastida. Y lo que sí me parece preocupante es que no solo los ponga ahí, sino que lucra con las exposiciones, con el arte, porque él lo ha manifestado. Él dice que de algo tienen que vivir, y estoy totalmente de acuerdo, sí, de algo tienen que vivir y ahí están realizando la venta de las pinturas. Sin embargo, no tienen permiso. Y es que este domingo, autoridades municipales realizaron un operativo por el Jardín La Bastida para retirar un carrito de pinturas e impresiones gráficas que presuntamente invadían la vía pública. Esto ocasionó el forcejeo entre los artistas y la policía que efectuó el levantamiento. No obstante, la funcionaria municipal aseguró que el material incautado fue regresado a su propietario con la condición que no volviera a invadir el espacio. Es por ello, dijo, el artista Marco A Vásquez, con estas acciones está tratando de descalificar a un gobierno que le ha abierto en todo momento las puertas y que ha platicado con él en todo momento. Pero eso sí, el municipio nunca estará de acuerdo en concesionar un espacio público a un particular, por lo que exhortó al artista a conducirse con respeto y civilidad a las autoridades. Hago un llamado al maestro Marco A para que respete a las autoridades y respete los espacios públicos. No podemos adueñarnos de los espacios públicos. Y también le hago nuevamente la invitación para que acuda con nosotros. Él sabe perfectamente que lo vamos a atender respetuosamente, como siempre lo hemos hecho, y que busquemos realmente, si realmente queremos enseñarle a los jóvenes el arte, hay que buscar eso, hay que buscar enseñarles el arte. ¿Cómo? Buscando los espacios, el taller de artes y oficios, en las agencias y colonias, busquemos esos espacios, hagámoslo. Con imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.